Bueno, mis peticiones es que haya mucha prosperidad. Que se vaya maduro, lo único que yo le pido a Dios es salud para todos los venezolanos. Que retornen los que están afuera. Salud, prosperidad y un nuevo gobierno son las peticiones de los larences para este próximo año. Que mejore la situación económica de este país. A partir de allí se va a lograr muchos objetivos. Que mejore la educación, que mejore el salario de los trabajadores, que crezcan las importaciones de petróleo. Para eso, casualmente, para que mejore la situación económica. Y así el país cristalizará muchos planes que tiene y logrará un beneficio en forma general para la población venezolana. Que Dios nos traiga grandes bendiciones, mucha paz y prosperidad para todos, para todas las naciones y para Venezuela. Bueno, que prosperemos, pues, que haya más humildad en las personas. Que nos traiga muchas bendiciones y que todos los países, principal Venezuela, que estemos todos adelante, que sigamos todos adelante, por el favor de Dios. Que mejore la situación del país, que culturalmente, emocionalmente y psicológicamente mejore el venezolano. Y que salgamos de esta situación, que ya está fuerte ya, que es demasiado. Es una situación de incertidumbre, de que tú no sabes si hoy tienes y mañana no. De que te puedes morir por una gripe. De que tenemos la ilusión de que hay plata en la calle. Pero por cada un ciudadano que sale a la calle con 50 dólares en la cartera, hay 200 que no tienen que comprarse una harina. Y esa situación no puede seguir. Que se vaya maduro, lo único que yo le pido a Dios, y salud para todos los venezolanos. A mi familia, bueno, que sigamos juntos como estamos. Y que los que se han ido del país, regresen después que salgamos de esta pesadilla. Es bueno, salud para mi familia. Que retornen los que están afuera. Y bueno, nada, todo, salud para todos. Mucha alegría, prosperidad, el año que viene, el 2024. Que se acabe el egoísmo, el sectarismo en los pueblos. Que se acabe la guerra. Y que nuestro país, marcha como debe ser. Bueno, tener salud y que se me quita todas las enfermedades que tengo. Y que estemos contentos y que empecemos puras cosas buenas. Y que todo el mundo lo tratemos bien, lo miremos bien y lo saludemos bien. Por lo menos los barrios del oeste están en total abandono. Mejorar los servicios, chavos. Paz y felicidad en todo el país. Felicidad, paz. Bueno, mis peticiones es que haya mucha prosperidad acá en Venezuela. Y que de verdad haya mejorías tanto en las calles como en el tema económico. En relación a mi familia, que haya muchas bendiciones, prosperidad y sobre todo salud. La salud para todo el mundo. Y que todos los viejos como yo sean alegres. No se tiren a una cama harta pastilla. Porque se van a morir como unos bobos. De todas maneras se van a morir. Pero alegres, que se alegren, que caminen. Y la juventud, que no sea chicos padres. Que trabajen, que trabajen y que trabajen. Que eso es lo que nos puede dar futuro a todos. Estos fueron algunos de los anhelos de las personas para este próximo 2024. Y desde El Impulso también queremos desearles salud y bendiciones para todos ustedes. Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero.